¿Sabías que como hispano tengo un chance de 46% de ser obeso? Yo, un 20% más alto de morir de cáncer de seno. Pero da igual quiénes somos o de dónde venimos. Podemos controlar estas enfermedades si las detectamos a tiempo. Con la ayuda de los mejores chequeos y doctores que trabajan para que vivamos bien. ¡Gracias!